Dale pom, 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 ponle carna a misas, son, 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 chocato eso con mi pom, 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 perdemos el control pa' ganar los dos, así que dale pom, 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 ponle fuego a misas, son, 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 chocato eso con mi pom, 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 perdemos el control pa' ganar los dos, así que dale pom, 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 ponle fuego a misas, son, 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 chocato eso con mi pom, 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 perdemos el control pa' ganar los dos, así que dale pom, 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 ponle fuego a misas, son, son Som, som ASÍ QUE DALLE POM, 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 POM PONLES QARNA A MESA Som, 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 som SHOCA TOE SIO dalvo el control pa' a ganar los dos ASÍ QUE DALLE POM, POM, POM PONLE FUEGO A MESA Som, som, som ASÍ QUE DALLE POM, 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 POM PONLES TAR NAMESA Muss, turnedo SHOCA TOES OJO SOJO MIBOM ASÍ QUE DALLE POM, 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 POM PONLES TARNAMESA M sON, som, som SSO SHOCA TOE SOCO Bum 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 bum, perdemos el control pa ganar los dos Así que dale bum 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 bum, ponle fuego a misa sóngo, 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 sóngo Los dos, así que dale, así que dale, pom, 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 ponle carne a mesa, som, 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 choca todo eso con mi bom, 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 perdemos el control pa' ganar los dos, así que dale, pom, 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 ponle fuego a mesa, som, 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 así que dale, pom, 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 ponle carne a mesa, som, 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 choca todo eso con mi bom, 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 perdemos el control pa' ganar los dos, así que dale, pom, 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 ponle fuego a mesa, som, 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 choca todo eso con mi bom, 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 Fuego a mi sazón, son, 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 así que dale pom, 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 ponle carne a mi sazón, son, 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 chocato eso con mi bombón, 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 perdemos el control pa' ganar los dos, así que dale pom, 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 ponle fuego a mi sazón. Gracias por ver el video.